Ayer comenzó a circular nuevamente un video en el que preocupantemente, y esta es una percepción de un servidor, preocupantemente, una vez más, un civil se encuentra agrediendo no a uno, sino a un grupo de militares que en funciones de vigilancia intentaron hacer una revisión a un vehículo. Esto sucedió en la refinería de Tula, esto es en Hidalgo, y lo que vamos a escuchar en radio, y lo que vamos a ver y a escuchar en redes sociales, es justamente a este civil agrediendo y amenazando verbalmente a un soldado. Vemos y escuchamos. Bueno, pues lo que estamos viendo y escuchando, y disculparán ustedes, pero evidentemente pues esto no se puede editar, porque escucharíamos solamente puros beeps, no lo podemos editar, y tampoco es la intención editarlo, porque si bien hay palabras antisonantes, pues habla del retrato exacto de lo que están enfrentando los militares, porque tienen una instrucción, y a eso voy. Ayer la Secretaría de la Defensa Nacional, por la tarde-noche, inmediatamente hizo la difusión de información para tratar de aclarar que esto no fue un video reciente, sino que fue de abril, y entonces uno ve el calendario y dice, bueno, pues no fue en abril del 2002, ¿verdad? Fue el pasado mes de abril, o sea, hace unas cuantas semanas. ¿Qué diferencia hay? Pues no hay ninguna que sea en abril a que haya sido ayer. Lo que sí hace la diferencia en todo caso, pues es la preocupante, ¿qué le puedo decir?, actitud que haya, ya no de los grupos delincuenciales armados, sino de los civiles, como este sujeto que se negó a que fuera revisado, y a pedradas estaba enfrentando a los militares, y tú no me vas a revisar, hijo de total por igual. Y los militares tienen la instrucción evidente, creo que está más claro, de no poder sacar, pues ni la lengua, ¿no?, porque ahí les van los derechos humanos. Vamos a escuchar ahora, antes de irnos a la pausa, que ya me la están avisando, escuchar esta otra parte, este es otro audio y otro video. Esto es, esto sucedió cuando, también allá en Hidalgo, fíjense, muy cerca de Tlahuelilpan, ¿se acuerdan dónde fue el accidente de la gasolina que todo el mundo terminó quemado? Bueno, ahí, el pasado 12 de junio, elementos del ejército estaban haciendo patrullaje por donde pasan los ductos, y vieron muy sospechosos por ahí a policías municipales. Entonces, se acercaron, les preguntaron, oiga, ¿qué hacen aquí?, ¿no?, como que andan vigilando ustedes por aquí el ejército a los municipales. Entonces, lo que vamos a escuchar es igual, me han de disculpar las malas palabras, pero es un policía municipal retando a golpes a un militar. Lo escuchamos y lo vemos. Yo me di cuenta, ya sé, güey, ya sé, que se trae a esas putas que las usan por peso cada gasolina, güey. Venga a tu madre, güey. Venga a tu madre, no tengo necesidad, güey. Pasa que no, estás jodido, puta madre, una verga, puta madre. ¿Cómo ves, puta madre? Perra, ¿por eso te duele, güey? ¿Por eso te duele? Por eso te duele, güey. Por eso te duele, porque entres aquí, puto. Por eso, pendejo. Yo no he dado de huachicolero. Aquí estás sentado, puta, para ser ingeniero así. Por eso, mames, todos los putos tenientes igual, güey. Venga, madre, güey. Bueno, pues eso que están escuchando, el video es mucho más largo, eso que ustedes están escuchando y viendo, para quienes nos siguen en redes sociales, es un diálogo, y por eso vale la pena escucharlo, es un diálogo entre dos autoridades, entre un policía municipal de Hidalgo y un efectivo militar. Entonces, porque me lo han preguntado mucho, y he recibido muchas críticas, y las recibimos con mucho gusto, pero me han dicho, es que tú estás apostando todo para que la Guardia Nacional fracase, porque criticas todo lo que está haciendo el presidente López Obrador. No, 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 no. Lo que hemos nosotros dicho, es que ojalá nos equivoquemos en este pronóstico de que la Guardia Nacional va a tener muchas dificultades. Y lo que hemos dicho, y vamos a seguir diciendo, es que a propósito de este ambiente que hay en la vida diaria, en cada ciudad, en cada municipio, en cada estado, va a ser muy difícil que la Guardia Nacional cumpla con todas las expectativas que se tiene de un cuerpo militarizado, en funciones de seguridad, que va a tener que coordinarse con estos policías, estatales y municipales. Nada más imagínense ustedes la forma y los resultados cuando se habla de coordinación. Entonces, esto que acaban ustedes de escuchar, pues es el nivel de coordinación que hay. ¡Gracias!